Una prisión es un lugar donde se retiene y castiga a las personas que han cometido delitos. El castigo puede ser cualquier cosa, desde ser encerrado hasta ser puesto en la silla eléctrica, en algunos de los casos más duros. Los propósitos de las prisiones, tal como las conocemos hoy, son castigar a los criminales y proteger a la sociedad de ellos. En el pasado, las prisiones se usaban con fines de rehabilitación. Hoy en día, muchas personas creen que las prisiones deben utilizarse principalmente para el castigo y la disuasión, no para la rehabilitación. Los seres humanos han estado encerrando a sus congéneres desde los albores del sistema de justicia penal. Y como resultado, hay muchas prisiones en el mundo que son famosas por diferentes razones. Algunas de estas prisiones son bien conocidas por haber tenido algunos de los criminales más notorios de la historia cumpliendo sus sentencias. Otros se volvieron infames tan pronto como abrieron debido a sus condiciones brutales e inhumanas. Las siete prisiones más famosas del mundo son. Alcatraz, Alcatraz es una antigua prisión federal ubicada en una isla en la bahía de San Francisco. Fue construida entre 1934 y 1935 y permaneció en uso hasta 1963. Alcatraz fue diseñada para ser a prueba de fugas, con su operación basada en la idea de que los prisioneros tendrían demasiado miedo para intentar escapar, sabiendo que enfrentarían una muerte segura si fueran capturados. Ahora es un monumento histórico nacional en San Francisco, California. La mayoría de la gente no sabe que el primer uso de Alcatraz para referirse a la isla de Alcatraz fue el autor y periodista estadounidense Samuel Eblit, quien lo usó en su novela, The Ole of Gold. La asociación de la isla con las prisiones comenzó cuando Bakkenir, Sir Francis Drake, lo utilizó como prisión militar improvisada a finales del siglo XVII. Alcatraz entró en funcionamiento el 11 de junio de 1934, sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, DOJ, no comenzó a usarlo para albergar a prisioneros federales hasta diciembre de 1934. Torre de Londres. La Torre de Londres fue una de las prisiones más famosas del mundo, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Fue fundada por Guillermo el Conquistador en 1066, pero desde entonces ha sido demolida y reconstruida varias veces. Además de ser conocida por ser una torre encantada, la Torre de Londres se utilizó como prisión desde 1100 hasta el siglo XX. Isla del Diablo. La Isla del Diablo es una pequeña isla rocosa en el Mar Caribe que alguna vez fue una prisión notoria. La isla fue utilizada como prisión desde 1852 hasta 1946 y albergó a algunos de los criminales más peligrosos del mundo. La peligrosidad de esta prisión se debía a que además de ser una prisión extremadamente dura, para escapar sólo podía salir al mar abierto, pero éste estaba infestado de pirañas, las cuales en caso de que consiguieras escapar, tendrías que enfrentarte a ellas para sobrevivir. Penal de Ushuaia. La prisión penal de Ushuaia está ubicada en Ushuaia, Argentina y fue inaugurada en 1922. Es una de las prisiones más conocidas del mundo debido a su entorno hostil y su proximidad al círculo polar antártico. Esta prisión, también conocida como el fin del mundo, también estaba situada en una isla, pero lo que la diferencia del resto y dificulta los planes de escape es que estaba situada muy cerca de la Antártida. Esto provocaba que en caso de huir por el agua, ya que no había otra escapatoria, tendrías que someterte a unas temperaturas mínimas. Debido a estas temperaturas, muchos de los que intentaron escapar murieron de hipotermia al no poder resistir el frío en el agua. Kilmainam Yal. Kilmainam Yal es una prisión famosa en Dublín, Irlanda. Construida en 1790, sirvió como lugar de ejecución y encarcelamiento de los nacionalistas irlandeses durante la Guerra de Independencia de Irlanda. Se cerró después del Tratado Anglo-Irlandés de 1921 que creó el Estado Libre de Irlanda. Algunas curiosidades de esta cárcel es que principalmente no se dividían a los presos. Daba igual la edad, sexo o tipo de delito que todo preso acababa en la misma cámara. Esto provocó muchas agresiones, robos y demás atrocidades ya que los más fuertes o macabros abusaban de los más débiles. Posteriormente esta norma cambió, pero si habías cometido un delito penal y te considerabas alguien de poca maldad, ya te podías preparar para entrar en el infierno. Karosta. La prisión de Karosta se construyó en Letonia durante la era soviética y es conocida como una de las prisiones más notorias del mundo. Tiene una historia muy oscura con guardias penitenciarios brutales y un historial de violaciones de derechos humanos. Esta prisión debe su fama a ser una de las únicas prisiones de alta seguridad en ser inexpugnables, nadie ha logrado escapar de la prisión. Esta prisión estuvo activa alrededor de unos 100 años, así viviendo épocas de la Alemania nazi, la aristocracia rusa, comunismo soviético, etc. Finalmente cerró sus puertas en 1997. Castillo de Yves. El Castillo de Yves, situado en Marsella, Francia, es una de las prisiones más conocidas y antiguas de Europa. Esta prisión fue construida por los franceses en 1580 y cerrada en 1871 y ayudó a encarcelar a cientos de piratas, muchos de los cuales eran mujeres. Es famosa por ser un lugar notorio para ser encarcelado, porque las personas que fueron encarceladas a menudo morían de hambre o enfermedad. Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Suscríbete al canal!